¿Qué es el arado de las calles? Después se hace la compactación y luego se habilita la calle, previa pintada. ¿Esta sería la primera obra que hacen las máquinas nuevas? Y esta sería la primera obra porque acaba de llegar la fresadora, nosotros teníamos la pavimentadora que habíamos hecho unas calles de prueba dentro del ejército y ahora salen por primera vez a la calle. Bueno, por otro tema de consultas, se está hablando de una supuesta candidatura de su hija a diputada nacional, ¿qué opina usted? Bueno, yo no soy parcial cuando opino sobre mi hija, hoy es su cumpleaños, le mando un muy feliz cumpleaños. Sé que los jóvenes están hablando algo del tema, no desconozco esa versión y es una decisión personal. Yo di mi punto de vista, me hubiera gustado que me acompañe en la elección provincial, diputada provincial que esté más al lado del papá, pero bueno, ella ya es grande y yo hasta ahora no la dejé participar en ningún cargo electivo local, podría haber sido concejal, diputada, nunca quise. Y bueno, hay como una subdevolación de los jóvenes, aparte ya me hicieron entender que no es la Evita que tiene cinco años, así que es una decisión que van a tomar ellos y hoy pueden participar en elecciones internas abiertas, o sea que el papá no la impone, ni el gobernador, ni absolutamente nadie. Es más, tiene el papá que medio no está en acuerdo con su decisión, pero bueno, si lo deciden así, bienvenido sea, y si no, también es una militante, es una trabajadora incansable y si va, va a ser la mejor, sin ninguna duda.